No sé ponerle límites y entonces de hablar como una... ¿Por eso te alejaste de mí? Sí, Galilea. Hablando de cuidarnos, cuídense de mí y de mi no... La guapísima Natalia Telles había pensado que Galilea Montijo había quedado completamente fuera de su vida, pero de repente, sin imaginárselo, sopas. Ambas se vuelven a encarar una vez más. Luego del gran debut que hizo la conductora del programa hoy, Galilea Montijo, en el show Netas Divinas, la pecosa más guapa Natalia Telles, volvió a revivir esos malos momentos que vivió junto a la tapatía. Y es que se pensaba que ambas nunca volverían a estar juntas en un show. Pero para su mala suerte, otra vez Natalia tiene que verse frente a frente con Galilea. Todo el mundo sabemos que la relación entre Galilea y Natalia no es la mejor del mundo. Cuando ambas coincidieron en el matutino de Televisa hoy, Galilea siempre trató a Natalia como si fuera cualquier persona. Siempre la ninguneaba, dentro y fuera de los foros. Y es que muchas personas afirman que Galilea se siente muy superior a Natalia. Y por supuesto, como ella es la jefa de jefas en el matutino, junto a la conocida Andrea Legarreta, no iba a dejar que una chamaquita nueva le quitara su lugar. Tan mala fue la vibra que Galilea Montijo le echó a Natalia Telles, que al final, de buena gana, Natalia decidió retirarse del matutino. Televisa le ofreció a Natalia que se fuera a Unicable al programa Netas Divinas. La televisora de San Ángel quería darle un aire mucho más joven y fresco a este show, ya que parecía de puras señoras. Poco a poco Natalia se fue ganando su lugar en esta emisión. Y aunque sí, al inicio tuvo que alternar con mujeres, que prácticamente le doblaban la edad. Natalia logró salir adelante sin ningún contratiempo. Aún y con todos esos inconvenientes, Natalia se adaptó bastante rápido al show. Ella se ganó el reconocimiento y sobre todo el cariño del público del programa Netas Divinas. Pero además, a lo largo de este tiempo hemos podido ver que Natalia se siente muy cómoda. Tal vez porque ya no tiene que lidiar con ese tipo de divas, como Galilea y Andrea Legarreta. Tristemente, esa etapa de tranquilidad y estabilidad no duró mucho. Justo en el mes de abril se anunció que Galilea Montijo se uniría al programa. Esto, por supuesto, no le causó nada de gracia a Natalia. De antemano, ella sabía perfectamente que Galilea se convertiría en un mal de cabeza otra vez. Y es que recordemos que la tapatía no perdona ni olvida. Las integrantes de Netas Divinas se dijeron extremadamente felices y contentas de que Gali se uniera al elenco. Pero en el fondo, muchos sabemos que eso no era del todo cierto. Bastó ver las caras de tristeza y de incomodidad que Natalia hacía cada vez que anunciaban el corte comercial. Por supuesto que la presentadora pecosa no estaba nada de acuerdo con que Galilea se uniera a su programa. Después de esto, muchas personas señalaron a las conductoras de Netas Divinas de ser literalmente unas dobles caras. Pero aún así, tanto la Gali como Natalia se dijeron muy felices de nuevamente compartir cámaras y micrófonos en un show. Pero como era de esperarse, pronto las netas salieron a flote. Natalia Tellez no pudo guardar el silencio. Y mencionó que ella se alejó de Galilea Montijo porque consideraba que su relación era demasiado tóxica. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.